Vestida con FFND Bailando flanvela de candy Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Sé que tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Ya no te quiero como antes Me rompiste pero solo en parte Te daba tu esclava para pensarte Quiero olvidarte, yo ya hice un arte Ma, na, 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 na No quedas, na, 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 na Entre tú y yo, ya, 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 ya Ya no me acuerdo de tu cara La forma de tu cuerpo ni en que la pensara Hay demasiado que no se para La vida es bonita pero traicionera Vestida con FFND Bailando flanvela de candy Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Pero tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Na, 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 na No te quiero Na, 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 na Entre tú y yo, ya, ya, ya Na, 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 na No te quiero Na, 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 na Entre tú y yo, ya, 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 ya Vestida con F de Fendi, bailando plamela de Candy A ver si tú te prendaste de mí, el día que yo te conocí Vestida con F de Fendi, bailando plamela de Candy A ver si tú te prendaste de mí, el día que yo te conocí Pero tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Solo tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado No, 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 no